¡Oh! 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 Un día te perdí sin conocerte Sin saber que cerca estabas tú de mí Y ahora solo quiero abrazarte Y con mil historias asombrarte Todo en ti me dice que debía ser así Sé que sí Alegre estoy Yo truco voy A tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor La separación No es tan grande Sé que no ¡Oh! 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 Yo puedo afrontar Yo puedo afrontar De tu lado el mundo es mejor Todo tiene mucho más dolor Mucho dolor La separación La separación La separación La separación La separación